La Junta Electoral de Zona ha dispuesto que se retire el actual contenido de la campaña de información de las ayudas municipales del IBI por considerar que utiliza eslóganes partidistas. Concretamente dicha campaña informativa había utilizado como plataforma cuñas de radio, cartelería en distintos puntos de la ciudad o envío de cartas a domicilio. La Junta Electoral ha considerado que dicha campaña ha trascendido la mera información a los ciudadanos para sumar un tinte de consecución de logros por parte del PSOE, algo que fue denunciado desde el Partido Popular que en el día de hoy no ha hecho declaraciones sobre este asunto y al que sí se ha referido la teniente de alcalde Maribel Tocón que ha dejado claro que ya ha comunicado a todas las empresas de publicidad que han participado en esta campaña que se realicen los cambios pertinentes para rectificar lo ordenado desde la Junta Electoral, algo que como también ha informado Tocón llevará un tiempo y un coste que se tiene que autorizar desde el área de intervención del Ayuntamiento. Tocón ha criticado la postura del PP en este asunto, partido del que ha dicho no ha mirado por el interés ciudadano, denunciando en su momento las propias subvenciones del IBI y ahora la campaña informativa de las mismas. Lamento mucho que el Partido Popular no haya puesto en una balanza el interés partidista del Partido Popular de intentar que la campaña informativa no llegue a los ciudadanos porque este en definitiva es el único interés que persigue el Partido Popular frente a que las subvenciones lleguen a los ciudadanos y estén informados. La campaña informativa del IBI se viene analizando desde diciembre. Desde diciembre estamos viendo las distintas formas de poder difundir la campaña de solicitudes de subvenciones del IBI porque este año tiene una particularidad muy importante, que se solicitan, bueno, se empezó la campaña el día 15 de marzo hasta el 30 de abril y esto se hace para evitar problemas que ocurrieron en años anteriores en el que al solaparse el periodo de solicitud de las subvenciones con el periodo de pago en voluntaria, pues había incidencias en algunos recibos porque era complicado esa convivencia del periodo de pago con el periodo de solicitud de subvenciones. Algo que según Maribel Tocón obligó a adelantar el periodo para solicitar dichas ayudas y poner en marcha una campaña informativa potente con eslóganes llamativos y que ya ha dado resultados, como lo demuestra, dice Tocón, las más de 500 solicitudes que se están resolviendo cada día en el consistorio. La teniente de alcalde deja claro que acata la decisión de la junta electoral pero defiende la campaña llevada a cabo en la que dice no había alusión a ningún partido político ni al propio equipo de gobierno y la califica como una campaña institucional que tenía como único logo el del ayuntamiento. Dice Tocón que cambiar ahora la cartelería de la campaña supondrá un coste al ayuntamiento pero recuerda que la campaña informativa ya había comenzado cuando fueron convocadas las elecciones generales. Maribel Tocón por ello ha tildado al PP de irresponsable en este asunto.